Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tuve, nada es imposible, por ti los ojos te abren, las velas son rotas, yo viviré por ti, nada es imposible, y la fuerza tuve, nada es imposible, y la fuerza tuve, nada es imposible, y la fuerza tuve, nada es imposible, Contigo estás, sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible, la fuerza tuya, nada es imposible. Contigo, como se abre, apenas un local, conviviré por ti, nada es imposible. Aleluya, Dios, no tienes que a mí, no es posible, no hay nada imposible, la fuerza tuya, nada es imposible. Contigo, como se abre, apenas un local, conviviré por lo que sí, yo sé que aquí contigo estás, Contigo estás, sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible, la fuerza tuya, nada es imposible. Contigo, como se abre, apenas un local, conviviré por lo que sí, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible. Contigo, como se abre, apenas un local, conviviré por lo que sí, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible. Contigo, como se abre, apenas un local, conviviré por lo que sí, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, 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 todo lo puedo. Contigo, como se abre, apenas un local, conviviré por lo que sí, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, 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 todo lo puedo. ¡Gracias!